Se me hace conocido, será que por aquí vivían mis hermanos, a los tiempos que he venido. No, 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 yo creo que es por aquí mismo, pero mucha madre ha cambiado todo. A mí no me gusta venir así, a los loros y loros, mucha madre me gusta mi iPhone. Parece que le llaman por mi iPhone a mi hermano, porque aquí está mucho, es como que me pica los ampudos. Mira, aquí vivo en Quito, no vaya a ver culebras por aquí, en los tiempos que vengo de aquí, ahora de Quito. ¡Nyaña! ¡Nyaña! ¿Estás aquí en la casa? ¿Puedes venirme a ver, porfa? Porfa, venme a ver, porque aquí acabo de llegar de Quito y pues la verdad es como que desconozco aquí el lugar. Pues, a ver ya, ahorita te espero ya. Mi hermano de Quito dijo que estaba aquí. ¡Ay, mira! ¡Ay, ese tonto! ¡Tonto! ¡Oye! ¡Nyaño, ven! Ya sabía ver bastantes mosquitos. ¡Hola, ñaña! ¡Mira, mira ya! ¡A los tiempos, hola! ¿Cómo te vienes, niñita? Bien nomás, ¿de dónde venden? Vengo de Quito, medio cansado, pero vengo aquí a los tiempos y me encuentro aquí, me pica, pulsan, cujitos. ¿Sabía ver por aquí? ¡Ah, pues aquí está bien! ¿Qué es? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí crees? ¿Cómo? Sí, no me acuerdo. ¿Toma, sí? ¿Qué es chicha? ¿Qué es chicha? ¿Qué es chicha? Sí, chicha. ¿Chicha qué es chicha? Chicha. ¿No hay un vaso con agua o un café con una leche, aunque sea, por favor? ¿O agüita, sí? ¿Tienes? ¿Algo más que quieras decirme? No, no, bueno, así que ¿tienes algo de comer? ¿Algo más común? Chicha. ¿Sí, chicha creesiste? Pues fuiste a Sabucho. ¿Chicha? Chicha. Chicha. ¿Qué más? Es el té, me gusta el whisky. ¿Ya sabes que uno que viene de ciudad? Sí. Ya. ¿A consumir o qué es? Sí, me hace mucho oro con el whisky, whisky. Ay, mi hermanita, whisky, whisky. Sí, ya, porque se va a vivir a la ciudad. ¿Verdad que tengo aquí mi iPhone? ¿Tenés mi iPhone? Mi iPhone, ¿ya aún la puedo llamar de aquí? No, no, no. Tengo... Mi teléfono que es de botones, eso coge más señal. A ver si tu iPhone aquí coge mi señal. Ah, no, no, aquí no había botones. ¿Ya ves que mi teléfono de botones tiene más señal que el tuyo? ¿Y ahora cómo me va a tocar? ¿Puede ser una limonada? Yo al lado le voy a tocar subir, yo no quiero. ¿Qué es lo que me va a tocar? ¿Qué es lo que me va a tocar? Madre, ¿ahora dónde pudo ir mañana? ¿Por qué estás enojado? Ha salido a ver medio como que hormigas. Sí, así que lo hiciste, pues. ¿Qué es esto? Limonada. No quieres chicha. No sabes que es limonada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay ni señal. Ya, ya tengo hambre. Ya, ya tengo hambre. ¿Qué puedo hacer? Mira, ya me cortaron ahí un árbol, unos montañas para hacer el jugo, hacer algo de comer. Ah, ya, bueno. Una ensalada. Ya, ya tengo tiempo que irme cortarlo. Ay, no, no, no. Si así va verdad, aquí en el campo nosotros tenemos todo. Y allá en la ciudad nosotros, ha hecho los ricos. Mientras aquí el campo nos da todo para nosotros poder sobrevivir. No, yo me estoy pasando, creo, con mi mamá. Ñaña. Perdón, mire. Ya me he estado sobrepasando. Yo sé que a veces los jóvenes que salimos a poder trabajar en la ciudad, pensamos que tenemos todo allá. Cuando realmente aquí en la Amazonía, en los pueblos nosotros tenemos todo gracias a nuestra Pachamama. Pero no sabemos valorar esto. Y creo que sí, es verdad, me he estado sobrepasando en no querer tomar la chicha. Claro, ya de mí, Uchi te pondría porque aquí creciste, en el campo creciste, comiste Atalba Lulunga con platanito, así creciste. Tomaste chichiste, eres Azabuchihuahua, así creciste. Y ahora que te has ido a estudiar a la ciudad, no quieres comer. Ya ves que allá todo es difícil, hay que comprar los verdes, la yuca. No es fácil, aquí en el campo tenemos todo. Por aquí mismo pasa papero, pescadero, burriero, todo ahí en el campo. ¿Qué ha sido, ñoña? Sí, disculpa, ñoña, yo no quería preguntar. Que reflexiones, que te des un mensaje a los jóvenes de tuya, o sea, del campo, en la ciudad. Sí, ñoña. Por reflexionar te voy a invitar a bañar al río, a ver si, a ver algo de comer, a ver. Vamos, ñoña, vamos, vamos. A ver, vamos, alistemos las volatas, vamos. Quiero chupula, por ahí no tienes, por si acaso. No, hay chupula. ¡Maldiado! Ña, ñoño, estamos a ir con Ñaño Huatancorcha, ¿sí? ¿Con Ñaño Huatancorcha? Sí, este es un lugar muy bonito, donde disfrutan todas las amigas que vienen criadas, amigas libres, y ofrecer fin de semana. Aquí podemos, digamos, salir de todo un poco más. ¿Ya? Besa, comida, maito. Chicos, pesanos, pesanos, pesatopuros, guayositas también. Sí, guayositas, mufercitas, amigas. Guayositas, todo ahí. Ah, ya, quiero una guayosita entonces. Ya, corté. Música